Hola, mi nombre es Ildefonso Velázquez, vamos hoy a aprender a cultivar un poco las horquillas y a conocer de estas maravillosas plantas. Bienvenidos. Mira, las horquillas son plantas muy diferentes a todos los seres vegetales que tenemos. Son plantas muy evolucionadas y ellas, pues la gran mayoría de las horquillas se ha despegado de la tierra. La gran mayoría de las horquillas son epífitos, que quiere decir que viven sobre otros, pero no se alimentan de los otros. Por tanto, no es un parásito como muchos los determinan de esa manera. Las horquillas, pues como todos los seres vegetales, tienen raíz, tallo, hojas, flor, fruto y semilla. Entonces, lo que la hace muy diferente a los otros es las características de estas partes. Vamos a mirar un poquito lo que son esas partes. Tenemos aquí esta hermosa planta que es una catleya. Sus raíces, que se encuentran aquí por fuera de la canasta, están recubiertas por una telita blanca que la vemos aquí en esta zona. Esa tela es un velamen que es especializado en tomar el agua, entrar a la raíz y evitar que se evapore con el sol o con el viento. Esa ya es una característica maravillosa. Las horquillas en la punta de la raíz generalmente tienen otro colorcito. Esa parte de la raíz también es capaz de producir clorofila como las hojas de la planta. Las horquillas presentan un crecimiento o monopodial, que es solamente hacia arriba, o simpodial, que es horizontal. El simpodial es la gran mayoría de las horquillas colombianas. El rizoma, que es el tallo, es el que va acostado y luego sufre un engrosamiento para guardar nutrientes y agua. Y después vienen las hojas, una o dos hojas. Las flores de las horquillas pueden ser apicales en la punta o pueden ser axiales, que salen por la parte de abajo una vara larga, como esta, que sale de la axila de las hojas. Las flores son la parte más sugestiva de las horquillas. Las flores de las horquillas son causadas para atraer. Tienen siempre tres unidades de sépalos, que son los que están atrás, que son muy similares, y tres pétalos. Los pétalos hay dos iguales a los sépalos y uno central, que es el que tiene la atracción. Es diferente a los demás, tiene el color, ahí encontramos el aroma y generalmente la pista de aterrizaje de los insectos, para que la planta pueda ser polinizada. Las orquídeas evolucionaron y tienen los dos órganos reproductores dentro de ellas mismas. Fusionaron el centro de la planta, en una estructura blanca, esa es la columna. Ahí encontramos los dos aparatos reproductores. En la punta de la columna encontramos la antera, que es donde se encuentra el polen, que en las orquídeas ya no es un polvo, sino unas masitas que se le pegan al insecto cuando él entra en el lomo. Luego el insecto, debajo de inmediatamente de la antera, encontramos el estigma, que es la parte femenina. Cuando un insecto entra aquí, se lleva a la antera, pero él cae de nuevo aquí a la flor de al lado y lleva en el lomo el polen que se le mete al estigma y entonces la planta queda polinizada. Tan pronto la planta es polinizada, ella deja de crear belleza y pierde los pétalos sépalos y se engorda el ovario que se encuentra en la parte de atrás, inmediatamente detrás de los pétalos. Eso se engorda y es una cápsula grandota que yo creo que todos la han visto en las caprellas sobre todo. Ese es el fruto de las orquídeas y dentro están las semillas. Las semillas de las orquídeas son monocotilidoneas y no tienen peso ni tienen energía para sobrevivir en el medio ambiente sin la ayuda de otros. Entonces, ellas más o menos producen cerca de un millón por cada fruto. Estos vuelan al aire y cuando caen en un sitio propicio que tenga la ayuda de un hongo, que es una micorrisa, que le proporciona los nutrientes para ella poder germinar, germina. Si no, la verdad, no son viables. Ellas se mueren. Y ellas saben eso y por eso producen esa gran cantidad de semillas para que unas pocas encuentren la ayuda de la micorrisa para poder germinar. Desafortunadamente, la tala de los bosques y el cambio de los ecosistemas está haciendo cada vez más difícil que ellas sobrevivan y por eso también están declaradas en el libro rojo de las especies. ¿Cuántas variedades de orquídeas hay en nuestro país? Ese es un punto un poquito variable y sensible, pero hay más de 4.800 especies de orquídeas descubiertas en Colombia o descritas para Colombia. ¿La orquídea es una planta de interior o de exterior? Son plantas que, si tú las ves, están siempre en el exterior, pero si tú les das unas condiciones, se comportan muy bien dentro de su casa. Son plantas que no les gusta el sol directo. Las orquídeas siempre están protegiéndose del sol directo. Entonces, ellas están en un sombrío, pero no en oscuridad total. Les gusta que les corra un poquitito de aire, pero no el chiflón. Entonces, si tú la tienes dentro de la casa, cerca de una ventana, puedes tener tu orquídea sin ningún problema. Colombia es uno de los países más ricos en variedad de orquídeas, con 4.270 variedades registradas. Ellas no tienen energía para sobrevivir en el medio ambiente y siempre necesitan la ayuda de otro agente que es un hongo microscópico que se encuentra en donde están las colonias. La planta produce y se asocia a ese hongo en la raíz y ahí se encuentra en los troncos de los árboles, en las piedras. Entonces, cuando la semilla cae y encuentra ese socio, puede sobrevivir o si no, se muere. Entonces, en la naturaleza no es que ese hongo esté por todo lado. Hay sitios específicos donde están y esa es la razón a que ellas no se reproduzcan mucho por fuera del ambiente. El hombre aprendió eso y el hombre sí, en un laboratorio, en agar-agar, le da los nutrientes que la semilla necesita, la siembra dentro del laboratorio y por eso ahora podemos obtener plantas por millones de una sola cápsula. Un ejemplo es esta niña que es producida en laboratorio todo el tiempo. ¿Cada cuánto florece la orquídea y cuánto dura esta floración? Las orquídeas, por lo regular, florecen dos veces al año si están contentas. La duración de la flor depende de la especie que tengamos. Hay orquídeas que duran solamente un día, que son las obralias. Hay especies como nuestras flores nacionales, las catleyas, duran tres semanas, las flores. Los papiopedinos, los zapaticos, nos duran tres meses. Los odontoglossum, nos duran un mes, mes y medio florecidos. Los pharenopsis, que es la planta que creo que todos en casa tenemos, dura cerca de cuatro meses, cinco meses florecidos. ¿Qué nos recomienda en cuanto al riego, abono y fertilizantes para nuestras orquídeas? Vamos a hacer unas recomendaciones con esta planta, cómo debemos regar las orquídeas. Las orquídeas les gusta el agua, no como solamente algunas personas dicen, que solamente atomizaditas. Ellas disfrutan de una buena ducha. Podemos regarlas mojando las hojas y muy bien la raíz y el medio. El problema con esta planta es que en el medio ambiente, esta planta nunca se encuentra así como la vemos derecha. La planta se encuentra en esta posición, de tal manera que el agua entra por aquí y sale por ahí. Nosotros en nuestra casa lo que debemos hacer es que nunca se nos quede el agua en el centro. Entonces usamos un papel absorbente que se tome el exceso de agua y lo retiramos y listo. Esa es la manera en que ustedes pueden regar su orquídea y la frecuencia, si lo hacen así, es una vez por semana en su casa. Vamos a ver qué más necesitan las orquídeas. Las orquídeas, como les dije antes, son plantas básicamente epífitas, lo que quiere decir que viven sobre otros. No les gusta la tierra, entonces no vamos a sembrar con tierra nuestras orquídeas. Para eso existen los medios de siembra de las orquídeas, que básicamente en este momento estamos utilizando las cortezas de pinopátula o de cortezas de pino que se encuentran en el mercado, porque es un subproducto de los bosques que se siembran para papel y pues no estamos causando ningún daño verdaderamente ecológico. Las orquídeas se sacan de la maceta con cuidado, se les limpian un poco las raíces y las pasamos a sembrar. Vamos a hacer una siembra de una niña pequeña para que ustedes vean qué vamos a hacer. Ustedes apretan la matera y vamos a ver que nos sale el ponquecito de las raíces. Soltamos un poco el medio que está viejo y de paso las raíces que estén dañadas van cayendo. Ponemos nuestra planta, vamos a lavarla un poquitico y lavamos las raíces a la planta y la hidratamos un poco. Ojalá al agua que íbamos a lavar debemos ponerle un poquito de desinfectante. Puede ser un amonio cuaternario y en últimas el clorox. Muy suavecito. Tenemos nuestra matera en la que vamos a sembrar nuestra planta que es una canastica. Las canastas son lo ideal verdaderamente para las orquídeas porque permite que haya mucho aire dentro de la raíz. Entonces le ponemos un poquito de pelo, un nidito de pelo de coco para sostener el pino. El pino debe estar hidratado para poder sembrar. Ponemos un poco de pino, ponemos nuestra planta, como la vemos ya tiene sus raícitas. Entonces, como esta planta crece para todos los lados, vamos a ponerla en el centro de la maceta para que tengan muy buena posibilidad de desarrollo. Vamos poniendo el pino y vamos apretando la planta. No tengan ningún miedo en apretar la planta, puesto que a las orquídeas no les gusta vivir sueltas. Ellas se deben sentir firmes, fijas y bien agarraditas, perdón, porque si no, la planta se atrasa y se nos muere. Un dicho muy cierto es orquídea suelta, orquídea muerta. Ok, entonces apretamos el medio. Vamos a ir hablando de que esto es un medio tal como lo digo, no es un alimento para la planta. La planta está sembrada en esto, pero no se alimenta de la corteza de pino. Entonces necesitamos, nosotros somos responsables de suministrarles los nutrientes adecuados a la planta. ¿Cómo vamos a nutrir nuestra planta? Hay diferentes maneras. Los que les guste la manera orgánica, un producto muy excelente es el humus de lombriz líquido. Ustedes disuelven más o menos unos 3 centímetros por litro de agua y pueden regar su planta semanal, así como les enseñé, y ella va a estar bastante bien nutrida. Otra manera es la manera a través de minerales, que pues lo llamamos vulgarmente una fertilización química. En una fertilización química hay que tener muchísimo cuidado con las dosis que se utilizan de los productos. A las orquídeas les gusta la constancia, no les gusta el golpazo. Entonces les vamos a dar las dosis indicadas cuando usamos productos. Ojalá sea un producto triple. Yo recomiendo el triple 20 en una solución de medio gramo por litro de agua. Ustedes pueden regar su planta. Todas las semanas la regamos con esto y en un mes descansamos una semana para lavarle los excesos de sales que le hayamos provocado. La planta va a estar contenta, bien nutrida, pero con esas dosis. Inclusive si pueden suministrarle menos, le suministran un poquito menos. Vamos a aprender un truquito para aprovechar al máximo la floración de su orquídea Phalaenopsis. Cuando su planta ya tiene tres o cuatro meses de abierta y no le queden sino los dos últimos botones, vamos a suspender la puntica de la vara. Esta puntica se le corta para aprovechar y hacer que la planta nos dé nuevas varas en cada yemita de estas auxiliares y podamos hacer que siga floreciendo durante todo el año. Pero si se le hace ahora, ella va a botar las flores para dedicarse a eso. Entonces solamente lo debemos hacer cuando ya tenemos las dos últimas flores terminando la vara. Quiero despedirme e invitarlos a que visiten www.orquídeasdelosandes.com o nos visiten en el cultivo de nuestro sendero ecológico en el municipio de Zupatá, Cundinamarca. Quédense con nosotros que vamos a aprender que las orquídeas no solamente se cultivan y se tienen en casa, sino que son un bello regalo para obsequiar. La orquídea Catleia triane es la flor nacional de Colombia y está catalogada como una de las más exóticas del mundo. Soy Santiago Piedradita de Epiflora Orquídeas. Ya vimos cómo se cultivan las orquídeas en uno de los mejores cultivos de Colombia. Ahora les voy a mostrar por qué regalar orquídeas significa entregar el mejor regalo que puedes dar. ¿Por qué una planta de orquídea es el regalo ideal? Entregar una orquídea es entregar vida y significa entregar el mejor regalo posible que puedes darle a una mujer, a tu hermana, a tu mamá, a tu jefe, incluso también a los hombres. Las orquídeas que cultivamos en Epiflora son orquídeas cultivadas con mucho amor, tienen un proceso con muy alta tecnología y eso te permite que cuando nosotros te damos una orquídea de estas, te dure en tus manos hasta cuatro meses. No es lo mismo comprar un ramo de flores que tú lo compras y solamente te va a durar máximo 10, 12 días a que lleves a tu casa o entregues y obsequies una orquídea que va a durar de tres a cuatro meses por un costo muy similar. ¿Qué variedad es la indicada para enviar como regalo? En Colombia, que somos una potencia en diversidad de orquídeas, tenemos orquídeas catleyas, más de balias, sin vidrios, pero Epiflora decidió concentrarse en un solo tipo de orquídeas, que se llama la orquídea falenopsis o también se conoce como la orquídea mariposa. Y dentro de las orquídeas falenopsis tenemos decenas de colores. Como podemos ver, aquí tenemos una orquídea blanca, que es la orquídea más elegante, en nuestro caso esta orquídea se llama Big White y es la orquídea que siempre vamos a encontrar decorando los salones de los hoteles más finos del mundo, las películas de Hollywood. También tenemos esta que es nuestra favorita, se llama Orquídea Ángel, es una orquídea que transmite ternura, que es muy suave, es ideal para regalarle a una mujer. Y en la gama de amarillos tenemos Cancún, que es una orquídea que tiene rayitas rojas, tiene su centro de color rojo y da mucha vitalidad a los espacios. Y finalmente está esta otra, para las personas que les gusta el diseño, que les gusta decorar con colores vibrantes, es una orquídea que se llama Shangai, es de fondo blanco y es jaspeadita con colores fucsias y le da mucha vida. Ahora quiero hablarles sobre cómo ustedes van a recibir empacada la orquídea cuando la compran en un punto de venta de epiflora. Acá tenemos una orquídea miniatura, que es nuestra consentida, es como la Barbie de las orquídeas y nosotros las empacamos perfectamente en este estuche que nosotros llamamos el estuche de cristal. Y es el regalo ideal, porque es como si estuviéramos regalando una muñeca. Viene la orquídea en una caja de acetato y viene sembrada en una materia de cerámica que nosotros llamamos la materia weight. Es una materia de cerámica, es hermosa y es también el complemento perfecto para la orquídea miniatura. Para el caso de las orquídeas grandes, tenemos este estuche de lujo que es donde nosotros empacamos toda orquídea que ustedes nos compran, bien sea en epiflora.com, por internet o si ustedes lo desean también se la podemos empacar en los puntos de venta en este tipo de empaque. Es un empaque que me ofrece una protección muy buena para las orquídeas. Voy a hacer algo que puede ser un poco drástico, pero quiero mostrarles que una orquídea es capaz de resistir cualquier golpe cuando está empacada en esta caja. La vamos a dejar caer desde acá o la podemos dejar caer desde el lado. Y ahora vemos, destapamos y tenemos que la orquídea está sembrada en materia de cerámica que está intacta y la orquídea está perfecta. Entonces, siempre que compren por epiflora.com, no se preocupen, su orquídea va a llegar en perfectas condiciones, sobre todo para las personas, nuestros amigos de Medellín, de Río Negro, de Barranquilla, que les fascinan las orquídeas. Este es el regalo ideal, les llega en tan solo dos días hábiles y les va a llegar en perfectas condiciones. ¿Qué tipo de materia usan para el envío de la planta? Las orquídeas son unas flores espectaculares, son unas flores que transmiten vida y ellas solas tienen el poder de decorar un espacio interior y de darle mucha vida. Pero qué bueno sería que nosotros complementáramos lo que nos da la naturaleza con una hermosa materia de cerámica como esta, que complementa y balancea los colores que tenemos en la parte de arriba con diferentes tonalidades. Tenemos materas de cerámica en epiflora, de colores rosados, o por ejemplo esta verde, que inmediatamente le cambia todo el aspecto de la orquídea y hace que sea mucho más natural. O a epiflora nos llegaron unas materas que se llaman línea fantasy, que son en escarcha, no importa que el agua moje la materia porque ellas tienen una protección por dentro de una bolsa plástica y mira cómo complementa de bonito el tono fucsia de esta orquídea que tengo aquí. Y finalmente también manejamos unas materas plásticas que son muy económicas pero igualmente decorativas que nosotros llamamos materia en encaje plástico porque tiene aquí una linda trama como si fuera un encaje bordado. Igual, complementa de forma muy bonita cómo te queda la orquídea una vez tú la tienes en tu hogar. Cuando obsequiamos una planta de orquídea, no solamente estamos entregando un regalo que perdura, sino que además es un obsequio original y de muy buen gusto. El regalo ideal para obsequiarle a una mujer o a un hombre son orquídeas. ¿Dónde nos puede conseguir a nosotros? Estamos en la ciudad de Bogotá con puntos de venta físicos en los centros comerciales Colina, en el centro comercial Unicentro, en el centro comercial Santa Ana y nuestra bodega principal está ubicada en Modelia. Y ahora también ustedes pueden comprar en epiflora.com, le entregamos a domicilio la orquídea en cualquier lugar de Colombia. Si nos hacen el pedido para Bogotá, lo entregamos el mismo día. Si lo hacen para otra ciudad, lo entregamos en dos días hábiles. También nos pueden encontrar en redes sociales, estamos en Instagram, simplemente búsquenos como Epiflora, estamos en Facebook, también Epiflora o en Twitter. Hola, soy Andrés Hernández, Andrés H. Moda, asesor y consultor en Imagen, Diseño y Moda. Y hoy, en Plantas y Jardines, todo lo relacionado a decoración de bodas. ¿Qué recomendaciones debo tener presentes para elegir el ramo de novia? Bueno, el buquete o ramo para novia es apropiado de acuerdo a su silueta o al cuerpo que posee o las curvas que posee la novia. En este caso, que es una boda o este vestido es apropiado para una boda clásica o glam, el volumen no está muy definido, no hay demasiado volumen en la parte inferior. Por tanto, es ideal compensar con el buquete la parte inferior. Es decir, lo que hay que tener presente al momento de escoger el buquete o el ramo de novia es si en la parte inferior de nuestro vestido hay volumen o no. Si hay volumen, entonces vamos a utilizar un ramo muy, muy sutil. Es decir, un ramo redondo o un ramo muy pequeño. En el caso de esta oportunidad, lo que nos modela Tatiana, estamos hablando de un ramo largo porque tiene volumen en la parte superior y en la parte inferior, donde se toma, es muy, muy largo. Y no hay volumen casi en el vestido que estamos mostrando. Los tipos de ramos son redondo, cascada y largo. Este es el largo. El redondo es propicio para vestidos muy ajustados o que marcan nuestra silueta y el cascada para tipos de vestidos amplios en la parte inferior y superior o propicios casi para todos los estilos y para todas las formas y siluetas. Gracias por ver el video.